Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlo y ayudarlo durante sus viajes por esas carreteras. Oportunity Insurance te entiende y va a cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Oportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurada. Bienvenido a los 15 minutos de José Antonio Conilio para Factores de Poder. En esta oportunidad vamos a seguir tocando el tema de Venezuela. Y quiero hablar un poco del elemento que siempre nos trae a colación, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello en su programa de la semana pasada dijo que ellos, que se quedaran esperando, se había un conflicto entre él y Nicolás Maduro, que se sentaran a esperar que él y Nicolás pelearan. Pero cuando vamos a la realidad, pareciera que eso no es tan cierto y no es tan verdad. Y les voy a explicar lo siguiente. En estos días recientemente ha habido un comentario importante, en la cual se refleja y se evidencia que esa misma división que hay a nivel político en el PSUV y que hay en las esferas de poder de la tiranía también está desde el punto de vista militar. Y que si bien es cierto, Padrino López, que es el ministro de la Defensa, tiene el control importante de un sector de las Fuerzas Armadas, hay otros elementos que han ido ganando poder y han ido ganando espacio. Y esos espacios que han ido ganando van en detrimento del poder que tiene dejado cabello dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y me quiero referir en esta oportunidad a Iván Hernández Dala. Iván Hernández Dala es un mayor general que es director de Coninteligencia Militar, organismo de represión y de tortura del régimen y también jefe de la Guardia de Honor, un hombre y un elemento de confianza de Nicolás Maduro. Bueno, resulta que este individuo, que en los últimos años ha sido el responsable de la persecución, de la represión, de la tortura y la violación de los derechos humanos, de crear casos falsos para enjuiciar a gente inocente, en el espacio que ha ido ganando dentro de la Fuerza Armada y dentro del terreno o el territorio de los organismos de seguridad, está enfrentado a Diosdado Cabello Rondón, que dentro de la esfera de poder, la única influencia que tiene en este momento en un sector importante es sobre la policía política, o sea, en este caso SEBIN, Servicio Bolívar de Inteligencia, que está dirigido por Gustavo González López, que es un general en jefe del ejército. Entonces, la represión y la persecución durante este tiempo de revolución, primero en la época de Chávez, estuvo en manos de la policía política, recuerdan la época de Miguel Eduardo Rodríguez Torres, cuando creaba expedientes, cuando inventaba delitos, cuando torturaba gente, cuando tenía confesiones, producto de la tortura, creó la tumba, y posteriormente, después que Chávez muere y sale del poder, le ha tocado jugar ese rol a la dirección de con inteligencia militar. Pero, en este caso, pues, Diosdado Cabello, pues, tiene control y tiene bastante cercanía con Gustavo González López, un elemento que está alineado con Diosdado Cabello y es la influencia que tiene dentro de los organismos de seguridad del Estado, mientras que Hernández Dala obedece a las instrucciones que le da Nicolás Maduro y, sin duda, pues, obedece a los designios de Padrino López. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Básicamente, resulta que cuando Tareg el examen cayó en desgracia, producto, pues, de esa supuesta acusación, digo supuesta porque al final del día lo acusan, meten preso a unos cuantos elementos, pero no meten preso a todo el mundo. En esa acusación de trama de corrupción, realmente se dice que el motivo principal es que iba a dar un golpe de Estado con unos militares y que toda esta maniobra la armó Diosdado Cabello conjuntamente con la policía política que tiene una policía anticorrupción. Y al ocurrir esto, por supuesto, pues, le invadieron el terreno, el protagonismo, a Hernández Dala, quien es el que tiene, en este caso, el estandarte, la bandera de persecución en Venezuela en los últimos años, y esto ha traído una rivalidad y un conflicto entre Hernández Dala, que es un mayor general del ejército, en contra, pues, de Diosdado Cabello, que, como todo el mundo sabe, dicen que es el número del chavismo, pero su poder nada más se radica al programa de televisión que tiene que ir con el mazo dando y también a ser, supuestamente, el vicepresidente del PSUV. Entonces, esas diferencias o esas pugnas que hay en lo político también baja a lo militar y, en este caso importante, enfrenta a los dos organismos de represión y de tortura más importantes que ha tenido esta revolución, a la policía política y a la contrainteligencia militar, y estoy convencido y estoy seguro que esto va a tener sus efectos a futuro porque son especialistas en crear expedientes, son especialistas en obtener confesiones o torturas, son especialistas en inventar delitos y, hasta ahora, los blancos de esos inventos han sido personas de la sociedad civil, han sido algunos elementos vinculados a la vida política, han sido militares que están en contra del régimen, han sido estudiantes, hasta ahora sí ha sido el blanco de estos elementos de represión y de tortura. Pero ahora que están enfrentados entre ellos y que desconfían, pues vamos a ver ese tipo de prácticas entre unos y otros, o sea, gente de la dirección de contrainteligencia militar atacando o inventando a gente de la policía política y viceversa, con lo cual comienza un canibalismo que va a terminar en un debilitamiento de esa estructura represiva del régimen, lo cual es muy beneficioso para quienes queremos la libertad y la democracia en Venezuela. Por cierto, que uno no se da cuenta que esta revolución ha tenido más generales en jefe que en la misma época de la independencia y en este momento, Nicolás Maduro, pues aunque ha dejado a Padrino López como ministro de la defensa y es general en jefe, pues ha ascendido a otros, a general en jefe y le da a otras esferas de poder. Me refiero a que el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, es general en jefe del ejército. Gustavo González López, general en jefe, director del SEBIN. Néstor Revero Torres, general en jefe, ministro de Electricidad. Entonces hay como cinco o seis con cargos operativos y esto lo que demuestra es que esta tiranía está sostenida por la estructura militar, que lamentablemente estos elementos le dan un grado y le dan una esfera de poder para que puedan corromperse, para que puedan satisfacer a través de la cleptocracia a todos estos elementos que están alrededor de ellos, pero que han violado su juramento como policía de la Constitución Nacional, han violado su juramento de defender a la ciudadanía, han violado su juramento de no permitir que el territorio venezolano sea agredido, invadido por elementos extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos son una extensión del Partido Socialista Unido de Venezuela, ellos no son militares, se comportan como comisarios políticos y esto lo podemos ver claramente al darnos cuenta de los cargos que tienen y lo que hacen después que pasan a retiro. Si usted revisa un poco lo que ha sido la historia de esta revolución, la mayoría de estos individuos después que pasan a retiro, después de haber sido generales en jefe o mayores generales, bueno, se lanzan a gobernadores con la camisa roja, se lanzan como alcaldes, algunos otros tantos tienen cargos de la administración pública, entonces uno se da cuenta que nunca fueron realmente militares, que lo que son son comisarios políticos que forman parte de una revolución y así lo demuestra de manera clara. Es por eso que el estamento militar está tan desprestigiado en Venezuela y es por eso que el estamento militar no ha cumplido con su rol, porque sus líderes se han preocupado más por la parcialidad política que con cumplir con su apostolado. Entonces hay que estar muy atento a esta circunstancia que está ocurriendo en estos momentos dentro del país, porque aunque quieran decir lo contrario, aunque quieran aparentar de que todo está bien, aunque quieran decir que están todos unidos, no es cierto y esa pelea o esa división que se ve en lo político también ha permeado hacia lo militar y ha permeado hacia los organismos de seguridad llevando al enfrentamiento y la confrontación entre dos grupos muy poderosos como es la policía política y la dirección de contingencia militar, uno a través de la influencia que tiene Diosdado Cabello, en este caso el Sevin, y el otro por la influencia que tiene Nicolás Maduro, en el caso de la dirección de contrainteligencia militar, hay que estar bastante atento. Y aunque el país o un sector del país se encuentra viendo qué va a ocurrir con las elecciones primarias, pensando que puede haber una elección presidencial en el 2024 o pensando de que puede haber un mecanismo de entendimiento por parte del régimen y sectores de la oposición colaboracionista, hay que estar atento a lo que pueda ocurrir porque este enfrentamiento puede generar sus consecuencias y también puede venir una situación sobrevenida, inesperada, que nadie esté atento a que pueda ocurrir, que también pueda servir de detonante para que puedan surgir cambios por vías que no están planteadas en este momento y que la gente pues no las espera porque todo el mundo está emborrachado o con las primarias o con las elecciones presidenciales del 2024. Como quiera que sea, este panorama político va avanzando, este panorama político va creciendo con esa fuerza en la cual se ven esas divisiones, con esa fuerza en la cual cada quien busca cumplir sus objetivos para beneficio particular de cada uno y no para el beneficio de la ciudadanía y al final del día esto va a tener una consecuencia importante que va a ser la implosión del régimen, el canibalismo entre los propios sectores de las Fuerzas Armadas y el surgimiento pues de alguna situación inesperada que pueda originar un gran cambio dentro de Venezuela. Hay que estar atentos a todas estas circunstancias. Otro punto para finalizar que se me había olvidado comentarles es que cuando Tareguel Aysami cae desfenestrado él supuestamente pues estaba operando o estaba tratando de dar un golpe militar. Él tiene una cantidad de militares que obedecían a sus órdenes que lo acompañaron constantemente los diferentes cargos que tuvo como es el caso del mayor general Subarán Quintero que hasta hace poco era jefe de operaciones de la Guardia Nacional como general de división lo ascendieron recientemente a mayor general lo nombraron jefe de la red oriental y este es el caso de Néstor Reverón general en jefe de la Guardia Nacional que también muy cercano a Tareguel Aysami me llama poderosamente la atención que aunque estos individuos no les ha pasado absolutamente nada aun cuando Tareguel Aysami cayó en desgracia metieron preso un poco gente que está en su entorno pero a estos individuos no los tocaron más bien a unos los dejaron en sus cargos y a otros los promovieron hay que estar muy atento con eso porque inclusive hay también algunos comentarios de que Hernández Dala también estaba muy cercano a Tareguel Aysami entonces hay que evaluar bien la situación política y militar de Venezuela para darse cuenta de qué es lo que viene en el futuro y de estar claro de que puede surgir alguna circunstancia que pueda girar que pueda dar un cambio importante en el giro de la situación política de Venezuela esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio con Lina para Factores de Poder nos vemos nuevamente la próxima semana en esta misma plataforma que es Factores de Poder el canal de la información en YouTube duela quien le duela hasta la próxima semana Este segmento es presentado por Endrina Brooks ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños sino que además como diseñadora de interiores te ayudará a lograr los espacios que necesitas que necesitas que necesitas y que necesitas que necesitas que necesitas